Hay cosas que son medulares, hay cosas que son tangenciales. La medular es lo más importante. Esto no puede faltar en una relación. Y para ti, para mí, todos los que estamos aquí, lo medular varía y cambia. Entonces, a veces, si es medular, algo. Y la persona, ya te diste cuenta que simplemente no lo tiene y por alguna razón, en el pasado unieron sus vidas, pero ahorita eso está cortando ese crecimiento de pareja y no está ayudando a evolucionar. Se habla, se dialoga, se platica, se trabaja, se hacen cambios de tu lado y ver qué está pasando de ese lado. Pero que si no, a veces nos empuja a tomar decisiones. Claro, no queremos. No queremos un divorcio, no queremos una separación, no queremos alejarnos de la persona que amamos. Claro que no. Pero también hay que saber distinguir porque, imagínate, este es un disfraz. Imagínate otro disfraz en donde yo estoy con una persona que me golpea. Pues a lo mejor lo amo. Pero si me golpea, yo no voy a estar ahí. ¿Me explico?